¿No? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pero que yo te quedo ahí! ¡Yo te quedo ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, y la mamá no mira a la mamita! ¿No la mira? ¡La mamita está en la portina allí! ¿Sí? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pira, Dios! ¡Pira, Dios! ¡Pira, Dios! ¡Lo ha pegado! ¡Lo han pegado de los anjudos! ¿Sí? ¿Lo han pegado de los anjudos? ¡Ay, no! ¡Es que la mamá mucho, mucho! ¡Ya se del niño! ¡Sí! ¡Ay, qué chato! ¡Echan, sí! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡No se lo hagen! ¡No se oye, Rojo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!